Hola, saludos a todos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a hacer la tercera tutoría de proyectos de la cuarta corte del programa Jóvenes Ciudadanos. Como bien ustedes saben, ustedes han ido avanzando y evolucionando durante estas últimas semanas en el programa de formación Jóvenes Ciudadanos en el desarrollo de sus planes de incidencia pública y ya han culminado, completado dos entregables de proyectos. Nuestro tercer entregable de proyectos tiene como nombre el llamado a la acción. Tiene básicamente que ver con una vez que ya están todas las bases de sus planes de incidencia pública, todo el marco bajo el cual se va a desarrollar su propuesta. Para ello vamos a hacer la selección de la propuesta, el plan de monitoreo y la evaluación de la propuesta, así como también las concursiones. Vamos a empezar con la explicación. Lo primero que vamos a realizar en este caso son el desarrollo de los objetivos. Importante, los objetivos deben cumplir con varias características. La primera es que los objetivos tienen que ser medibles, tienen que ser alcanzables, tienen que ser realizables, tienen que ser trazables. Por allí hablan de la necesidad de que los objetivos sean SMART. Es una manera de resumir básicamente esas características que yo les acabo de dar. ¿Qué quiero decir con esto? No nos planteemos en el trabajo objetivos que sean difíciles de alcanzar. Por ejemplo, el Ministerio del Ambiente se plantea acabar con toda la contaminación. Un objetivo real, realizable y alcanzable es un objetivo que se plantea reducir los índices de contaminación de tal forma. Mi proyecto busca eliminar la pobreza. Bueno, es imposible acabar con la pobreza. Igual esto va a ir muy determinado que ustedes hayan definido de manera correcta el problema que van a abordar. Entonces, básicamente el objetivo responde a la misión que ustedes definieron y es ese objetivo general, en este caso, es esa meta concreta y general que ustedes quieren buscar con su plan de influencia pública. En el ejemplo que yo les coloqué como base, el objetivo general es desarrollar un proyecto de política pública que permita el aprovechamiento de los espacios públicos del casco histórico de Caravallera a través de tal, tal, tal y tales actividades. Es importante que la reacción del objetivo esté muy bien elaborada. Se suele utilizar verbos en futuro como este o presente continuo, mejor dicho, como por ejemplo desarrollar, ejecutar, alcanzar, son el tipo de verbos que se suelen utilizar a la hora de desarrollar un objetivo. ¿Ok? Muy bien. Recordemos que cuando hablamos del objetivo general, importante que es el objetivo macro del proyecto. Luego hay unos objetivos a los cuales, de los cuales ya vamos a hablar, que son los objetivos específicos y que básicamente responden a puntos en concreto que vamos a realizar para poder alcanzar el objetivo general. ¿Ok? Los objetivos específicos son todas aquellas metas secundarias que su proyecto quiere alcanzar. Estas suelen ir estrechamente vinculadas al objetivo general. Por ejemplo, si nuestro objetivo general arriba tenía que ver con crear un plan de política pública que ayudara a la recuperación de los espacios públicos, uno de los objetivos específicos podría ser, en este caso, definir el desaprovechamiento de los espacios públicos. En este caso, considerábamos necesario para poder desarrollar una política pública de este tipo, que se entendiera y se tuviera claro qué tenía que ver con el desaprovechamiento de los espacios públicos. Y entendíamos que esto era necesario para poder cumplir con el objetivo general. Pero, por ejemplo, otro objetivo específico puede ser reducir los índices delitivos de los espacios públicos. Si bien no es el objetivo general, entendemos que recuperando los espacios por sí solos y no vienen de otras metas que tienen que poder alcanzarse, va a ser imposible lograr el objetivo general. Igualmente, los objetivos específicos deben ser realizables, trazables, alcanzables y cumplir con todas estas características que yo les acabo de decir. Es importante que los objetivos estén muy bien definidos, así como el problema anteriormente tenía que estar bien definido, porque la buena reacción de los objetivos específicos y el correcto planteamiento va a determinar lo que vamos a hacer un poco más adelante, que es poder determinar cuáles van a ser esos indicadores para poder decir si nuestro plan de política pública fue exitoso o no. ¿Vale? Entonces, luego, matriz FOA. Yo creo que todos acá, en algún momento, hemos realizado una matriz FOA. Lo que probablemente no hemos realizado es el cruce en la matriz, de lo cual ya les voy a explicar. La matriz FOA es un instrumento de planificación estratégica muy básico en el cual se rellenan cuatro campos, dos que responden al ámbito interno y dos que responden al ámbito externo. Las fortalezas y debilidades responden al ámbito interno. Las oportunidades y amenazas responden al ámbito externo. Pero al mismo tiempo, las fortalezas y oportunidades son de carácter positivo y las debilidades y amenazas son de carácter negativo. Esto se hace prácticamente en una especie de plano cartesiano que nos ayuda a ir organizando eso. En este caso, ya tenemos un ejemplo por acá, donde está organizado, como les comenté ahorita, un factor interno donde están las fortalezas y las debilidades y un factor externo donde están las oportunidades y las amenazas. Entonces, las fortalezas son todas esas características internas que tú tienes como, en este caso, ministerio, como grupo, como persona, que pueden ayudar al desarrollo del proyecto y al cumplimiento de los objetivos. Por ejemplo, en este caso, sigamos con el ejemplo del plan de recuperación de los espacios públicos. La alcaldía cuenta con el equipo capacitado para aprobar este proyecto. Eso es una fortaleza. Yo, como alcaldía, que en este caso era el sujeto que desarrollaba el plan de incidencia pública, tengo los recursos humanos para desarrollarlo. Otra fortaleza puede ser que tenemos los aliados para realizar este proyecto. Entonces, muy importante que ustedes acá hagan ese ejercicio de pensar en cuáles son las cosas que quizás esa institución, ese grupo que ustedes son, tienen a su favor, ¿ok? Por ejemplo, algo importante, el Ejecutivo Nacional respalda el proyecto, ¿ok? O en este caso, eso es una oportunidad más que una fortaleza. Fíjense que hay un error. Luego, las debilidades. Las debilidades son el factor negativo dentro del ámbito interno. Es decir, esas cosas que yo, en las que yo quizás no soy tan bueno, que quizás pueden ser negativas o pueden generar algún tipo de consecuencias negativas en el proyecto. Es importante que yo las sepa, que yo las conozca, para que las estrategias que voy a crear más adelante, respondan a contrarrestar esas debilidades y a explotar las fortalezas que yo tengo. Entonces, una debilidad en este caso es que la alcaldía no tiene los recursos propios para realizar ese proyecto. Esa debilidad, al mismo tiempo, puede ser una amenaza. ¿Por qué? Porque, bueno, dependes financieramente de un tercero para poder realizar el proyecto. ¿Ok? Importante, entonces, acá que hagamos ese ejercicio de las fortalezas y las debilidades. Sin confundirlo con las oportunidades y las amenazas. Fíjense que puede pasar, a mí me pasó acá. Luego, en el ámbito externo, vamos a hablar de las oportunidades y las amenazas. Las oportunidades son ese conjunto de cosas que están externamente que pueden jugar a favor de mí, que me favorecen. ¿Ok? Una oportunidad en este caso es que ya los espacios públicos existían. Esa es una gran oportunidad porque ya me ayuda a que haya una buena parte de lo necesario encaminado. Existen otros grupos de la sociedad civil y de las comunidades dispuestos a apoyar el proyecto. Eso es una gran oportunidad. En las amenazas, por otro lado, sin duda tiene que estar el tema del coronavirus como una amenaza. Yo creo que en todos los planes de incidencia pública. Pero hay otras cosas. Personas que ustedes hayan identificado en el mapa de poder, que pueden estar en contra de su proyecto, cuestiones sociales, culturales, económicas, que no dependan directamente de ustedes, pero que puedan incidir sobre su proyecto. Como ustedes ven, la matrífuga lo que da ayuda es identificar lo interno y también el ámbito externo. Y a partir de allí, generar el cruce, que es lo que van a ver más abajo. Que básicamente es lo que llamamos estrategia ofensiva, adaptativa, defensiva y de supervivencia. Estas cuatro estrategias que ustedes ven acá surgen del cruce de los cuatro elementos de la matriz FODA o DOFA, como la quieran llamar. Entonces, básicamente, lo que ustedes van a hacer es cruzar. Si ustedes identificaron cinco fortalezas con cinco debilidades, en este caso, cinco fortalezas con cinco oportunidades, van a hacer ese cruce. Por ejemplo, la fortaleza número uno era la alcaldía cuenta con el equipo capacitado y la oportunidad número uno es que la parroquia cuenta con espacios públicos. Entonces, la estrategia ofensiva FO01 es que la alcaldía debe aprovechar al equipo que tiene y la disposición de la comunidad para mejorar su espacio. Básicamente, van a hacer ese ejercicio cruzando una por una a estas, tal y como está acá. Y eso a ustedes les va a generar una cantidad de estrategias posibles que probablemente antes no habían pensado y es de las cuales se va a desprender la solución y la estrategia que van a seguir para elaborar su política pública. ¿Ok? Por ejemplo, aquí la DEA 3 es un muy buen ejemplo porque una de las estrategias que propone es vincular a la sociedad civil para que haya mayor empoderamiento de los espacios. Y también se debe involucrar al jefe civil para que no pueda impedir las actividades o el desenvolvimiento de dichos espacios. Porque en este caso, una de las amenazas era que el jefe civil no estaba de acuerdo o tenía un mal uso de los espacios públicos. Entonces, es importante que hagamos este ejercicio de la FOA y hagamos las estrategias y los cruces. Luego, continuamos. La propuesta va a estar contenida en un documento breve que exprese con clareidad lo siguiente. ¿Cuáles son los objetivos de la incidencia? Los argumentos que justifican el cambio. Es muy importante que ustedes expliquen por qué es importante ese cambio que ustedes quieren dar. Y luego que identifiquemos a las audiencias, que es algo que ya hicieron. Entonces, básicamente, ustedes acá van a hacer un resumen de cuál es esa estrategia y esa política que ustedes van a hacer. Y mientras más claro sea, mejor. Porque se supone que ustedes antes no tenían una propuesta clara y definida o que por lo menos luego van a hacer la FOA y los objetivos y todo lo demás. Esa idea que ustedes tenían de la propuesta inicial se ve fortalecida y se ve mejorada porque ahora tienen unas estrategias, tienen unos objetivos claros y tienen un problema definido. Entonces, no sé si lo van viendo, pero cada paso nos va a ayudar a construir esa propuesta a la que estamos llegando en este momento. Entonces, bueno, aquí ustedes tienen un ejemplo. Es importante que sean exhaustivos, que lo expliquen bien, pero que al mismo tiempo logren ser concretos y certeros y que esa meta o esa propuesta que ustedes están planteando sea entendible y sea real. No planteemos algo muy analizado, muy abstracto, que al final no podamos medir, que al final no podamos ver el cambio de la situación no deseada que queremos con nuestra política pública. Por último, o casi por último, la estrategia y programas de actividades. Entonces, como ya les dije, de la FOA se desprenden unas posibles estrategias y es probable que también la FOA les vaya a ayudar a entender qué cosas deben hacer. O sea, lo que vamos a hacer en este punto, que es fundamental, es entender cómo vamos a hacer esa estrategia y cómo vamos a hacer esa programación. Aquí ustedes tienen algunos ítems de lo que deben hacer para que esa estrategia sea coherente y funcione. Obviamente, si tu estrategia es, por lo menos en este caso, recuperar espacios públicos, si utilizas tiempo y recursos, no sé, en recuperar las vías públicas, no parecería que estuvieras fortaleciendo los objetivos que tienes. Entonces, estas estrategias se van a fortalecer a partir de los objetivos que ya definimos. Entonces, súper importante que expliquemos aquí esas actividades que ustedes van a hacer para cumplir con cada uno de los objetivos. Entonces, por ejemplo, por acá, en el objetivo general, una de las actividades que identificamos acá era la necesidad de hacer un censo de los actores y de la población del sitio para poder entender mejor quiénes son los actores que se involucran allí. Luego, captar personas y actores fundamentales para la construcción y desarrollo. Fíjense que viene luego el censo, porque el censo te va a ayudar a entender esa realidad primero y luego con ese resultado vas a captar, en este caso. Bueno, ustedes aquí van a hacer una lista de cosas que consideran que se deben hacer para lograr esos objetivos que ahí están planteados y los van a ir explicando. Luego, por último, ya estamos llegando al final, viene el seguimiento. Uno de los grandes problemas cuando hablamos de políticas públicas es la falta de seguimiento y de evaluación que existe sobre las políticas públicas. Eso no solamente habla de la ineficiencia de las políticas públicas en Venezuela y en Latinoamérica, sino que también habla de la falta de transparencia que existe. Porque evidentemente, si no hay seguimiento y no hay evaluación, poco puede rendir públicamente un proyecto. Entonces, es importante que ustedes acá, a partir de los objetivos nuevamente que se trazaron, puedan plantearse unas metas y unos instrumentos para poder seguir y monitorear el proyecto. Por ejemplo, si en este caso el proyecto es un proyecto para recuperar los espacios públicos, bueno, por ejemplo, acá una de las cosas que se plantean es realizar una encuesta previa al inicio de la política pública para diagnosticar y medir el uso de los espacios públicos seleccionados. Entonces, claro, por lo menos en este caso, una encuesta te ayudaría, en el caso de ejecutarla, a entender mejor y a diagnosticar el problema en la comunidad. Realizar un conteo en fechas y horarios previamente acordados a los aspectos de medir los niveles de participación. Eso es algo que te puede ayudar a medir si hay una fluctuación, un cambio en los niveles de participación en el espacio público antes, durante y después de tu política pública. Inclusive para poder ver si los efectos de tu política se pueden mantener en el tiempo. ¿Ok? Y a partir de esa estrategia de seguimiento que ustedes van a hacer, vienen entonces la evaluación y los indicadores. ¿Ok? Hay diferentes tipos de indicadores, hay millones. Inclusive hay páginas que logran organizar los ODS de acuerdo a la temática a los indicadores, perdón, de acuerdo a la temática, de acuerdo a los ODS. Y bueno, este, súper importante entonces, que a partir de esos objetivos definamos entonces unos indicadores para poder evaluar. Bueno, por ejemplo acá, si nosotros estamos hablando que uno de los objetivos era reducir la delictividad de los espacios públicos, obviamente uno de nuestros indicadores tiene que ser la tasa de delitos ocurridos en espacios públicos y su base de asencia. Es decir, si la tasa de delitos se mantiene o aumenta, pareciera que la política pública no está funcionando, al menos en ese número de vecinos que concurren en los espacios públicos, eso también es un indicador. O sea, fíjense, algo importante acá, evaluar nos permite, hay quienes hablan de la política pública no como una línea, sino como un ciclo. Si no me equivoco, esto es lo que llaman la corriente del incrementalismo, una de las corrientes que habla de las políticas públicas. Y esta corriente habla de que, bueno, precisamente a través de la evaluación y el monitoreo de las políticas públicas, vamos a poder entender, mira, la política falla acá, puede mejorar acá, o hay una circunstancia que cambió acá y mejoró acá, adaptar la política a los nuevos tiempos, a las nuevas realidades y mejorar, porque obviamente todo es perspectiva. Entonces, súper fundamental, ustedes se lleven de esta tutoría y para su proyecto, que si hay algo que es importante en una política pública, son dos cosas. La definición del problema, porque es la base o la viga sobre la que se para el edificio y luego la evaluación y el monitoreo que viene previo a eso es lo que nos permite saber de verdad dónde estamos parados y si de verdad nuestras políticas públicas son eficientes o no. El gran problema que tenemos hoy en Latinoamérica es además de la falta de transparencia y del populismo, que no se mide, como debe medirse, el éxito y el funcionamiento de las políticas públicas y eso en muchos casos significa que se están invirtiendo recursos públicos, tiempo y esfuerzo en actividades y en políticas que no están cambiando necesariamente la situación deseada y en algunos casos inclusive la están empeorando. Entonces, es fundamental que entendamos acá la importancia del tema de la medición de impacto. Entonces, bueno, ya con eso nos vamos despidiendo, ya estamos llegando al final de la elaboración de proyectos y espero que esta tutoría los haya ayudado a resolver sus dudas y a poder desarrollar esta tercera parte del plan de incidencia pública. Gracias.